Voy a grabar una canción para todos los solteros. Oye, pero a mí esta no me parece bien, loco. ¿Por qué? Está muy fuerte, la gente se va a cabrear. No, pero mira, es que esta es una canción exclusiva para todos los solterones. Pero de todas maneras, loco, es un poco así, no sé, medio especial. ¿Es una locera? Oye, aguanta, aguanta, estamos grabándolo. Bueno, ya se va, se va la canción. Se va la canción porque se va. Se va porque se va. Bueno, si la gente se ofende, es culpa tuya, compañero. Pero yo sé que la gente no se va a ofender. Si es que usted es sensible, usted es demasiado sensible, mejor aléjese. Aléjese del video, porque este es un video exclusivo para gente divertida. Una música picante para los solteros. Yo también soy alegre, yo también soy divertido. Yo también soy soltero. Yo soy casado y mandarina. Yo soy casado y bien mandarina. Para todos los solteros, con cariño. Soy el soltero ni vengo, probando mi trobarricad. Soy tan comero que vengo zampándome hasta maricardos y bullón. Y eso no es ningún secreto. Pero no lo sabes más, que ya estoy, que te lo meto. Y estoy morena. Y ahora que estoy antojado, aprovechemos aquí, que lo tengo bien parado. Está en tu papá. Tu mamá nos vio escondidos, como que es tan maliciosos ese par de malvaremonos de gramía. Mejor tras de aquel guayabo. Vamos que allá no nos ven, seguro que ahí me la clavo. Saco otro clavo. Yo lo saco al disimulo. Porque te volteas de lado, yo lo clavo. Por el culo, como me quedé. Te vi desde tu casa. Por un endija, mire, yo tuve que hacerme la pájaro que vuela y canta. Sin duda andas muy contento. Lo mismo te sientes tú, cuando te lo tengo adentro. Estaba tu hermano, tras de tu cama escondido. Yo vi que estaba brujando. Yo ya te lo había metido, que es mi cuñado. Y a mis suegros no les gusta. Que se convocan para darles, para darles, para hacer parte. Para que no haya problema, mejor ándate de aquí. Apenas te como a Estela y a Julia me la tomí. Cuide a sus hijas, señora, que es de viejo solterón. Que como le vende viejo, es que anda viejo y comelón. Para todos los solterones. Y aquí va esta copla para ti, solterón. Yo no me quiero casar, por no mantener familia. Me gusta solito andar, como gallo sin gallina. Mi amigo chupa, enamora y juega. Y el amor no la quebranta. Deja ir a la yigua vieja. Y se coge a la potranca. De ladrillo se hace la casa. Y de paja se hace el techo. ¿Cómo sería mi casa? De las pajas que me he hecho. Razón que tienes esa chocita llena de paja. Que tú mismo te la hiciste, compañero. Oye, y dice que... Y para aquel compañero también que está allá en la Amazonía. Para Jorge Gabriel. Para Jorge Gabriel, que también está soltero. Ya va a cumplir no sé cuántos años soltero. Para usted también va esta copla. Así es que escuche mi panita. Dice que Jorge Gabriel no se quiere pasar. No sé, o Jorge Gabriel pasa una vida laja. Y como pasa solito. El mismo se hace la sopa. Así es, solitario. Para Jorge Gabriel, con cariño. Bueno, los hermanos Carrón. Estamos despidiéndonos así para todos los solteros. Enviando este saludo cariñoso, Brantley. Pero quiero saludar también. Te comentaba que desde Perú. No nos mensajean la gente cualquier cantidad. Anoche tuve con unos 50 mensajes. Directamente desde Tumbes. Así que un saludo cariñoso para mi linda gente allá. En Tumbes, dice hermanos Carrón. Nosotros somos fieles seguidores. Desde que éramos pequeñitos. Así que un abrazo grande. Un saludo cariñoso. Para toda mi linda gente de Tumbes. Y bueno, por allá estaremos en unos cumpleaños. También están preparando de ahí por allá. Para tener a los hermanos Carrón en Tumbes. Directamente para darles por el cumpleaños. Unas hermosas canciones, compañero. Así que nos veremos en Tumbes. Adiós muchachos. Suscríbanse al canal. Recuerden, suscríbanse para que reciban todos los videos que estamos subiendo semanalmente. Adiós. Chao, chao, chao. Chao.